Señoras y señores sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Hora del Erizo el podcast oficial de www.sonicparadise.net transmitiendo como siempre a través de nuestra página web y en nuestros podcasts en iBooks.com Señoras y señores, llegó la hora como siempre un día más tarde de comentar el gran hecho de la semana con respecto a la actualidad Sonicera y por supuesto tenemos que comentar sobre el panel del día de ayer en la SXSW la retrospectiva del aniversario número 25 de Sonic donde tuvimos ciertas novedades pero hay que decirlo quizá no tantas como las que hubiéramos esperado y todo eso lo vamos a comentar el día de hoy ustedes ya me conocen, yo soy Jack Wallace y como siempre no estoy solo me acompaña Ashley de Dragon Ashley, ¿cómo estás? muy bien Jack, con muchas ganas de comentar esto que viene del panel y todas las cosas que significa y lo que ha pasado durante este tiempo porque desde el último podcast hasta ahora la verdad es que las cositas referentes a Sonic se han movido bastante también está con nosotros Rakkar, Rakkar ¿cómo estás hoy? pues con muchas ganas e ilusionado después de volver a ver a Naka metido ahí en la faena y también está con nosotros Nir Mugen, Nir Mugen ¿cómo estás? muy bien, aquí ya es listo para comenzar otro podcast que nos dejó con muchas más preguntas acerca de ese panel así es bueno, Ashley, vamos a comentar primero entonces las novedades que tuvimos antes del panel para después irnos largo y tendido a comentar sobre lo de ayer me parece bien pues la verdad es que novedades bueno, Aaron Webber ha seguido haciendo de las suyas durante esta semana con más teasers, más misterios, más cosas los numeritos que han estado ahí comiéndole la cabeza a todos los fans durante un tiempo ya al fin se ha descubierto qué significan los números lo dijeron en el panel de ayer y también algo muy interesante y es que ahora Sonic habla español me explico lo que puede parecer una curiosidad realmente tiene bastante más chicha de lo que parece hubo un pequeño revuelo porque a raíz de Sonic Retro empezaron a ticear que iba a pasar algo grande, iba a pasar algo grande se iba a desvelar algo la gente empezó a correr como pollos sin cabeza pensando que iban a revelar el juego del aniversario y no lo que revelaron es que Jin, que era administrador de Sonic Retro uno de los moderadores, uno de los peces gordos de Sonic Retro ahora ha dado un gran salto y pasa de Sonic Retro a trabajar como el compañero becario barra el firro del mar de Aaron Webber ha pasado a trabajar a secar directamente ¿y por qué esto es tan importante? pues aparte de porque es un tío bastante válido yo he tenido algo de relación con él a través de Sonic Retro y de las redes sociales y tal y es un tío bastante centrado, inteligente un poco troll también, pero en el buen sentido como Aaron Webber y habla español él habla español así que a nosotros como comunidad en español nos viene muy bien porque ahora todas las personas que antes se comunicaban con Sonic y lo hacían en español porque no hablan inglés ahora le pueden entender y lo que digamos nosotros aquí en este podcast no pueden entender así que tenemos que tener mucho credito no, al contrario al contrario ahora sí puedo decir muchas más cosas les podemos asustar un poquito pero bueno en general yo creo que es un paso importante para la comunidad en español porque empieza a tomarse más en cuenta en SEGA en general lo que pueda pensar la comunidad española ya no solo nosotros sino en general todos los fans de habla hispana yo creo que tiene bastante más importancia de lo que parece a primera vista así que ya no solo un fan ha empezado a trabajar a ser con SEGA como ya pasó con Aaron Webber como pasó con Tasma sino que eso tiene esa mano abierta atendida hacia la comunidad en español lo cual creo que va a reportar bastantes beneficios en general a la comunidad eso por un lado después bueno pues Thiesel ha habido muchos también salió la noticia de que SEGA dio sus resultados económicos de los juegos de móviles y Sony Runner lo ha conseguido un fracaso no ha conseguido vender lo suficiente cosa que personalmente me toca bastante la moral porque fue muy bueno como persona que trabaja en una compañía de juegos de móviles veo que es un juego muy bueno muy bien monetizado que ofrece mucho contenido pero sin embargo los fans le hemos tendido la espalda y bueno es una pena sinceramente una absoluta pena que es decir que como juegos como Sony's Dash por ejemplo que han funcionado muy bien para SEGA le han dado mucho dinero han ido dirigidos a un público generalista no fan de Sonic y ese público le ha sabido responder porque están acostumbrados a jugar juegos de móviles y saben cómo funciona la cosa y eso sí les va bien pero cuando nos hacen un juego dedicado a nosotros a los fans les mordemos la mano no les respondemos no porque no es un juego como los de antes como porque hay que tirar la ruleta para conseguir personajes aunque nos pongan personajes que en la vida podríamos imaginar que íbamos a volver a ver como Atical o al huelho o porque vaya hombre es que hay que gastar dinero es que es un juego free to play donde hay que gastar dinero ¿qué le íbamos a hacer? algo tendrán que sacar dinero los de SEGA tendrán que pagar a los trabajadores que están ahí trabajando pero bueno eso es otro tema es el caso que eso es que Sonic y Runner lo han considerado fracaso y ya creo que eso es lo más importante que ha pasado en esta semana también han pasado pequeños detallitos pero bueno principalmente eso es lo importante importante y creo que nada más ya nos podríamos centrar en el panel sí vamos al panel del día de ayer había grandes expectativas incluso había expectativas de la gente que al parecer no escuchó lo que decía Aaron Weber de que no se iba a revelar un juego nuevo pero de todas maneras había gente esperando que se revelara uno cosa que obviamente no pasó pero ya se había advertido y la gente no hizo caso pero igual se esperaban otras cosillas se esperaban otros detalles pero la verdad es que fue un panel más que nada ligado a bueno como prometía su nombre el nombre del panel una retrospectiva de estos 25 años eso es se juntaron Naka Izuka Aaron Weber Mike Pollock Roger Craig Smith y Austin Keith en este panel esta charla en el SXSW haciendo una pequeña retrospectiva de lo que ha sido la creación de la historia de Sonic en estos 25 años la charla bueno estaba llena de memes llena de diversión y sobre todo llena de pequeñas miguitas de pan para los fans hubo dos realmente porque hicieron primero la retrospectiva normal y luego repitieron la retrospectiva supuestamente iban a hablar de Sega pero no hablaron de Sega volvieron a repetir lo mismo con un enfoque pequeño un poquito diferente porque en la primera charla se nota que estaba hecha poli para fans y la segunda bueno para un público un poco más generalista dieron algunas curiosidades sobre Sonic contando a Jinaka y Zuka y tal pues la verdad es que hay muchas curiosidades y cosas que contar muchas cosas interesantes las estuvimos retransmitiendo por las redes sociales y por la web de Sonic Paradise así que al que quiera enterarse de todo ahí está prácticamente minuto a minuto lo que fue sucediendo pero Nirmugen se escuchan fantasmas detrás tuyo estelzul estelzul claro srv.exe ya que pasa ahora se escucha una compañía más buena si ya no se oye no ya ahora si falta estupendo ahora si si ahora bien bueno lo que estaba diciendo hablaron sobre detallitos cositas curiosas de Sonic hablaron del diseño del personaje del erizo porque crea un erizo y no el conejo o el el armadillo como bueno ya se ha hablado otras veces hablaron de Vector de que estaba la primera banda de Sonic bla 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 hablaron de la creación de Sonic 2 comentaron que la creación de Sonic 2 la idea era de desde el primer principio de Sonic 1 tuvieron la idea de crear un multijugador pero no fue posible y en Sonic 2 lo hicieron y para eso crearon Ateid con la idea de que hermanos mayores y hermanos pequeños pudieran jugar juntos la verdad es que eso es un detallito curioso funcionó bastante bien por cierto si funcionó bien hablaron de las diferencias entre Sonic americano y Sonic japonés con un detalle muy gracioso porque a Yuji Naka le dijo que a él no le bueno lo que sabemos todos que cuando se hizo la adaptación a occidente del canon de Sonic Yuji Naka nunca le gustó y se enfadó siempre ha estado enfadado con ese tema y cuando Aaron Webber preguntó al público que si preferían el diseño clásico japonés o el americano y la gran mayoría prefirió el diseño japonés Yuji Naka no pudo evitarlo se levantó e hizo una foto muy muy bueno si si exacto un gran momento de ser pero a mi juicio no fue el mejor momento el mejor momento vendría después si el mejor momento viene después en general detalles sobre todo de todos los desarrollos de los juegos de Sonic con Sonic 3 por ejemplo comentaron que desarrollaron Sonic 3 en Estados Unidos y que estaban bastante agobiados porque no podían no los podían necesitaban hacer muchas cosas en poco tiempo necesitaban un apoyo así que desde Sega Japón enviaron algunos más alguna parte más de Sega para que les ayudara para terminar el juego y entre esos dos llegaron Takashi Izuka y Jun Senue que eran primeros y Yuji Naka comenta que él se enfadó porque necesitaban apoyo necesitaban hacer las cosas ya rápido y bien para que le mandan gente que no sabe claro que acaba de empezar que no sabe pero al final salió bien detalles así curiosos confirmaron que Cityscape todos los coches que destrozaron eran porque estaban hartos de las multas de aparcamiento eso es algo que siempre hemos comentado oye y un punto importante que se te pasó se confirmó que el responsable de la cutscene de opening de Sonic 3 cuando aparece Super Sonic y Knuckles lo golpea y le saca todas las esmeraldas esa cutscene la hizo Takashi Izuka si es verdad si la hizo Takashi Izuka y de hecho Takashi Izuka es muy gracioso porque Aaron Weber dice esto Takashi Izuka se sorprende y le pregunta en inglés ¿cómo sabes eso? yo te lo dije y Aaron Weber le dice si tú lo dijiste y fue como ah ya pero muy sorprendido en inglés le pregunta ¿cómo sabes eso? le dice como ¿cómo sabes eso? si fue muy gracioso si la verdad es que la relación entre Naka Izuka y Weber bueno y los actores de doblaje tienen una sinergia muy curiosa muy divertida por ejemplo en suyo hay fotos antes y después de la fiesta en el que está Mike Pollock comiendo huevos y está Naka flipando porque él man come huevos claro y ojo un punto importante le saco una foto Naka le saco una foto a Mike Pollock con el celular y el case del celular la protección del celular es el art de Sonic 1 en el japonés si si ya se había visto en fotos que habían estado subiendo a su Facebook y Naka llevó últimamente subiendo fotos sobre Sonic bastante sospechosas en Joypolis por ejemplo se hizo una foto con Izuka y con Mojima juntos y se veía que en el teléfono la funda del teléfono de Naka es Sonic 1 el art de Sonic 1 es que a Naka le tiene cariños si mucho demasiado se ve que le está de menos si bueno de hecho en los 90 él siempre se declaró en los 90 él siempre se declaró el fan número 1 de Sonic del Mundo según él tenía era el hombre que tenía los merchandising de Sonic de todo el mundo él lo decía así de esa manera me lo creo la verdad es que me lo creo tanto que no sospecho que Naka se cree pero bueno ese es otro si siempre hemos hablado de eso siempre hemos hablado de eso es que es el más cercano de hecho es el padre de Sonic es lo más cercano que hay a Sonic si pues eso y bueno algunas curiosidades el otro punto gracioso es que cuando van relatando paso a paso los juegos que van saliendo de Sonic a lo largo de la historia a partir de Sonic 1 lo hacen bastante más rápido supongo porque se estaban quedando sin tiempo llega Sonic 2006 bueno llega al año 2006 y dice en el año 2006 salió Sonic Rivals y nada más y nada más es gracioso porque sí es gracioso porque dicen porque Aaron Weber antes de llegar al slide del 2006 dice bueno ustedes sabían que esto venía pero tranquilo vamos a superarlo juntos dice vamos a superarlo juntos tranquilos en el año 2006 no recuerdo exactamente la fecha en noviembre sale a la venta Sonic Rivals y toda la gente ah que se yo Sonic Rivals y después y pone el otro slide y el slide dice textualmente y eso es todo lo que hay que hablar sobre el año 2006 moving on punto de hecho si de hecho si miras el panel bien en esa parte se puede ver a Naka con una cara un poco preocupada sí no pero ojo la gente que yo yo leí tweets en tiempo real ya que estábamos haciendo el seguimiento la gente que estaba ahí dice que Yuji Naka no se molestó ni nada de hecho no se molestó ni nada al contrario le pareció gracioso el tema uno podría imaginar a lo mejor que él podría haberse molestado porque participó no la verdad no la verdad no él lo encontró gracioso y además hay que recordar que Yuji Naka nunca ha sentido que ese monstruo sea suyo porque se fue en la mitad del desarrollo entonces de hecho yo en este panel he conocido un nuevo Naka lo he visto un Naka troll un Naka gracioso que no yo antes no me lo imaginaba así la verdad yo sí siempre me lo imaginaba si es que es un Naka sí eso es Naka Sonic básicamente bueno una vez una vez que te acuerdas de Simon Jeffery este presidente de Sega of America que dejó la embarrada en su en su su cargo digamos en el tiempo que estuvo en el cargo donde las peores los peores monstruos de Sega salieron durante el tiempo de Simon Jeffery como presidente de Sega y él contó una vez recuerdo haber leído una entrevista donde contó una vez que estaba conversando con 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 Yuhi Naka a través de un traductor y Yuhi Naka no recuerdo qué le dijo pero le dijo molesto algo que no le había gustado sobre no recuerdo exactamente qué y y el traductor le dice el señor Naka está esperando una respuesta y Simon Jeffery va y le dice bueno tell him to fuck off dile que se pudra y y el traductor queda así muerto y dice no no yo yo no voy a traducirle eso y no se lo tradujo pero pero así es Naka o sea sacó de sacó de sacó de paciencia al mismo presidente de Sega of America en su tiempo ¿no? sí es Naka es Naka siempre había rumores de que Naka es muy tirano en el trabajo que es muy perfeccionista y que tiene a sus trabajadores un poco esclavizados pero oye creo que es algo necesario para conseguir las joyas que consigue tienes que ser duro ¿no? claro es normal seguro que Miyamoto también tiene un látigo aunque no lo aparente puede ser Miyamoto sí también tiene un látigo yo recuerdo cuando se estaba desarrollando el primer Mario Sonic que llegó en una etapa muy temprana del desarrollo donde los controles no estaban bien pulidos y él estaba furioso diciendo que todo el equipo tenía que dedicarse 100% a arreglar los controles porque los controles estaban muy malos recordemos que el primer Mario Sonic lo desarrolló Sega no Nintendo entonces él estaba muy furioso porque decía los controles no funcionan y también hablaron de todo esto los Mario Sonic claro habló la academia y demás también sí sí de hecho comentó que fue cuando hicieron la exclusividad de Sonic con Nintendo fue ahí cuando empezaron a raíz de eso fueron las charlas por las que nació el Mario Sonic fue a raíz de ese momento y también nació la idea de meter a Sonic en Smash Bros de hecho intentaron meterlo en Smash Bros pero ya estaba a mitad de desarrollo y ahí está en el siguiente así es interesante también dedicaron durante la retrospectiva bastantes momentos a Vig como no sí Vig es el niño favorito de Weber de Aaron Weber no sé hasta qué punto irónicamente o no pero sí lo es yo creo que realmente le gusta bien sí no es solo por la broma le debe haber tomado cariño porque es el niño bully un niño bulleado por todo el mundo entonces es como yo creo que le inspira ternura por eso le gusta sí debe ser eso además que es un personaje chupa eso en teoría un personaje tierno claro no más que le dejan cariño qué más hablaron qué más qué más qué más bueno eso fueron hablando un poco de todos los juegos poco a poco de Sonic Unleashed de Sonic Generation donde volvió Sonic Clásico curiosamente no mencionaron Sonic Love World no hablaron mucho de ello también que estaban pasando rápido sí iba muy rápido de hecho ni siquiera hubo tiempo para la Q&A las preguntas y respuestas nada y Sonic Boom que pasó una cosa curiosa porque conforme iban hablando de los juegos rápidos decían porque Sonic Unleashed la gente weee Sonic Color weee Sonic Generation weee aplausos fuerte Sonic Boom entonces tuvo que saltar weee la serie de Sonic Boom es buena weee eso sí 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 eso fue gracioso la verdad es esperable porque Sonic Boom fue apaleado por todo el mundo sí es esperable que la gente no le aplauda pero bueno me hizo gracia la reacción nada más que por simple educación si estás delante de los que lo han hecho coño aplaude pero pero es que no lo hicieron ellos ya bueno pero los de Sega América sí claro es de Sega América sí pero no lo hicieron ellos si fue al final del desarrollo no lo hicieron ellos de hecho Takashi Suka Takashi Suka te acuerdas la última entrevista que dio que dijo bueno una de las cosas por las que vamos a mejorar a Sonic es que ya no le vamos a cambiar el diseño en clara referencia Sonic Boom o sea eso sí claro de hecho yo creo que Yujinaga y Takashi Suka cuando hubiera esta reacción lo debieron haber tomado como la cosa más normal del mundo porque que otras reacciones esperaban claro si ellos no nunca han tomado la responsabilidad por Sonic Boom porque no lo hicieron ellos digamos y es más si no hubiera sido por Takashi Suka Sonic Boom hubiera sido peor es lo que salió sí sí hubiera sido una cosa rara sí y otra cosa si no le hubieran cambiado el diseño a Sonic Boom a ver yo siempre digo que el diseño es una cuestión de gusto y tal y a mí no me disgusta pero vamos esto lo vamos a hablar yo muchas veces que si a Sonic Boom no le hubieran cambiado el diseño si hubieran usado el diseño tradicional no hubiera pasado todo lo que ha pasado y los juegos estarían muchísimo más valorados y la serie también pero ojo ojo lo que pasa es que a mí tampoco me disgusta tanto el diseño de Sonic Boom pero es que los personajes pero es porque los personajes en realidad son reconocibles incluso Knuckles con este exceso de esteroides que tiene incluso él es reconocible porque tiene la marca en el torso el mismo color que se yo o sea tú puedes reconocer que sigue siendo Knuckles no sé qué le pasó hizo ejercicio tomó esteroides pero es Knuckles finalmente Sonic es Sonic Tails es Tails Amy es Amy Eggman es Eggman son reconocibles pero recordemos recordemos los primeros diseños de Sonic Boom que se dieron a conocer antes del feedback de Takashi Suka y oye ni siquiera son reconocibles o sea nada nada Sonic con escamas o sea imagínate Sonic con escamas es una cosa que es horrible entonces si no hubiera sido por Izuka Sonic Boom hubiera sido mucho sí sí eso hubiese sido horrible pero bueno no estamos aquí para hablar de Sonic Boom que ya hemos hablado mucho de Sonic Boom durante muchos podcasts y durante mucho tiempo la verdad es que si algo se ha llevado horas hechas en el podcast y en general de Sonic es Sonic Boom en fin que hablando de la retrospectiva pues eso pasaron rápido por esos momentos y lo que es la charla en sí poco más luego dieron los anuncios y dejaron para el final los grandes anuncios que dijeron que iban a revelar durante durante esa presentación la fecha de lanzamiento de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos para 3DS para Wii U que en 3DS salió a la venta ayer en el continente americano y sale el próximo día 4 o sea un par de semanitas aquí en Europa y dijeron que la versión de Wii U salía en Junio que bueno eso ya realmente sí se sabía de antes porque creo que lo dijeron en un Nintendo Direct dieron la fecha de lanzamiento de Sonic 1 Fire and Ice eso no se sabía eso no se sabía y es para creo que el 27 de septiembre el septiembre no recuerdo si y el gran anuncio la gran revelación que eran los números empezó hablando Aaron Webber sobre los teasers que había estado poniendo en las redes sociales sobre las fotos en las que había incluido números en los distintos números que había yo poniendo aquí y allá y ha estado explicando que es realmente ese misterio y eran unas dos hileras de números no recuerdo cuáles ahora mismo de memoria pero total que sumaban una fecha que coincide con el 22 de julio de 2016 este año y ¿qué pasa en esa fecha? pues en esa fecha va a ser la gran fiesta de aniversario que se va a celebrar en San Diego durante la Comic Con o sea básicamente vuelve el evento sónico dicho con otras palabras solo que por razones jovias o sea marcamos la celda en el boleto de bingo eso el bingo el bingo fue buenísimo vamos a comentar el bingo después le vamos a dar unos minutitos especialmente al boleto del bingo pero si se reveló este evento aniversario en donde va a estar Crash 40 y va a estar otra banda que no recuerdo el nombre pero que se llama Hyper Potion que es una banda que no es simplemente una banda es la banda que ha hecho la música del tráiler de Final Night exactamente y van básicamente por promoción de Final Night claro supongo que sí claro así que ellos dos son los invitados musicales van a haber otros invitados más también y van a haber anuncios eso es dijeron que el que estuviera esperando gran gran anuncio en el panel este que lo sentía mucho pero que el gran gran anuncio iba a estar ahí claro en esa fiesta así que en la fiesta se va a revelar básicamente lo que SEGA anunció es el anuncio de un anuncio que digamos es algo que SEGA siempre ha venido haciendo desde la campaña de promoción de SN4 siempre les ha funcionado y por lo tanto no hay motivos para cambiarlo ahora básicamente hicieron lo mismo ahora juegan con el hype de la gente claro y les funciona y les funciona entonces claro para qué lo van a cambiar es una táctica de marketing que funciona así que tenemos fiesta aniversario donde se van a revelar grandes anuncios y finalmente lo que todo el mundo estaba esperando el teaser el teaser eso es el teaser de Big Big Fishing Adventure 3 y por cierto el archivo se llama Sony Labyrinth es una cosa tiene que ver porque el concepto digamos sería similar la cosa es que hubo más ha habido más guiñitos porque escondidos en las diapositivas que ha ido poniendo había mensajes ocultos varios por ejemplo en un tuvo un pequeño momento que estuve hablando de los cameos de Big en Sony Huffington 2 como no hablaba de Big y en una de las imágenes en la que se ve a Big en el avión del principio de Cityscape había una pequeña frase escrita con jeroglíficos con el tipo de letra de esta Winding pues la cosa es que cuando coges ese texto y lo pasas a una fuente de letra normal pone una frase que se llama la frase pone es una frase que se corresponde con la letra de una canción que se llama Loop Seek Part 4 de un cantante que se llama Nujave Isla ¿vale? pues la cosa es que el resto de las letras de esa canción en otra parte de las lyrics hay una frase que dice a series so classic at the top of October una serie tan clásica al principio de octubre ahí hay tomate y aquí vamos de nuevo claro ahí hay que empiezo uno de los juegos en octubre y aparte hay otro teaser que en un momento no recuerdo si en el trailer de Big Fish Big Fish Adventure no sé pero lo llaman Big Fish Adventure o no sé no sé que The Trial 2 The Trial 2 ¿qué quiere decir eso de The Trial? os recordamos que antes del lanzamiento de Sony's Adventure 2 se lanzó Sony's Adventure 2 The Trial que era una especie de demo de Sony's Adventure 2 con unas pequeñas diferencias era básicamente el Seedscape eso es era Seedscape claro y con algunas diferencias porque una versión beta básicamente de Sony's Adventure 2 y claro y se llamaba Sony's Adventure 2 The Trial que venía si no me equivoco con un Phantasy Star Online para Dreamtime y es Phantasy Star Online el primero exactamente y venía este disco de regalo que era el trial de Sony's Adventure 2 y claro ahora básicamente hicieron algo muy parecido con con este Big Fish Adventure 3 de hecho un guiño si la gente lo nota esto ya es muy ñoño de Sonic pero los fans más ñoño de Sony como nosotros lo vamos a notar el logo de Big Fish está en plomo al igual que el logo beta de Sonic y que es el que aparece en la versión Trial eso es claro de hecho lo que es la forma se parece bastante porque el logo de Sony's Adventure 2 de Trial era en cromo y con las púas así de Sony y este logo de Big Fish es como el ojo también en cromo es una similitud poco sospechosa y ojo porque al final del teaser pone The Trial Begins y pone la fecha del April Fool's el 1 de abril de 2016 que es pronto que es pronto digamos y que es la fecha que siempre se ha dado como la fecha de revelación o la fecha de lanzamiento de este Big Fish y que es lo que hemos comentado en el podcast anteriormente que este día claro efectivamente podría haber un trailer un teaser de broma de este juego pero que en realidad de luces de algo que puede ser más grande y ahora en el panel no tanto en el panel sino que después en la retrospectiva que se hizo después en Twitch Aaron Webber repetía y repetía y repetía de una manera muy sospechosa y decía no se preocupen no va a haber nada el 1 de abril no esperen nada el 1 de abril nada entonces esta insistencia cierto te indica que puede haber algo en el April Fool's este año sobre este juego de broma y que nosotros hemos hablado acá en el podcast que puede dar lugar a algo más grande es que eso no solo que lo hayamos dicho nosotros que propio Aaron Webber lo ha dicho en los tags creo que de Thunberg no recuerdo si del anuncio de este Sony Boom 2 o lo que sea como queráis llamarlo al evento este nuevo aniversario no recuerdo en qué concretamente pero fue después de la retroexpectiva decía el Big Big Fishing Adventure puede que sea algo más de lo que parece o algo así claro no recuerdo exactamente así que yo estoy segura de que pase obviamente un trailer de broma de un juego de Big de broma pero que ahí va a haber algo oculto que nos va a dar pistas sobre el juego del aniversario obviamente no va a ser el juego del aniversario un juego de Big pero nos va a dar alguna pista grande de lo que es y obviamente va a ser un April Fools como no va a ser un April Fools Aaron Webber si incluso cuando las socias medias de Seca era algo un poco más calmado estaba Aaron Webber en el equipo pero era algo más calmado siempre han hecho muy buenos April Fools siempre ha sido buenísimo no sé si recordáis el April Fools este de Josh y el dinosaurio bueno no sé si se reconoce si fue April Fools o fue el trailer del del DLC de del Sonic Long World con Josh cuando Eggman era un huevo tenía un tacho no si ese era el trailer de revelación del DLC de Yoshi Island si para ser un juego eso es obra de Aaron Webber claro y siempre ha hecho cosas de ese estilo siempre ha habido muchas bromas en eso y la verdad es que Seca en ese sentido genial bueno Aaron Webber es genial y ahora que es amo y señor de social media de Seca al que le han dado manga ancha para hacer un líder a ganar y ha ganado un premio ojo ganó un premio a la excelencia de social media si eso también y había polémicas con él por el tema este del helicostero de combate y la verdad que que antes de él sea bueno o malo es buenísimo para Seca yo creo que la imagen general que ahora da Seca a la gente gracias a Aaron Webber Sonic en particular ha mejorado muchísimo pero mucho 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 y eso es lo que agradecerse a él si como decía por ahí alguien en Twitter Aaron Webber era el community manager que queríamos pero no el que merecemos no lo merecemos es demasiado grande es demasiado genial no lo merecemos si sobre todo porque hay muchas partes del fandom que no sé si es que no son capaces de entender las bromas no lo sé pero se lo toman en serio y se enfadan si hay un sector del fandom que se enfadan con Aaron Webber por poner memes y por poner dibujos cutres cuando en Japón hacen dibujos bien hechos de Sonic que son dos maneras totalmente diferentes de llevar social media y les guste o no esta manera funciona funciona bien así es y bueno ha habido muchas cositas así para comentar también hubo más cositas ¿no? ocultas en este panel estas diapositivas eso es lo que iba a decir que en las diapositivas pasando rápido si os dais cuenta hay un momento entre la diapositiva de los anuncios y la diapositiva de Sonic la pasa rápido y no se ve que es la diapositiva que ha pasado pero es que alguien ha parado la foto del vídeo justo en ese momento lo ha visto y ha visto lo que es es buenísimo es una diapositiva en el que Aaron Webber primero saluda a su madre y luego hace un saludo a un montón de fansites y a un montón de gente que según dicen le hubiera gustado saludar en la charla pero que por cuestión de tiempo no ha podido entre ellos saluda a obviamente Sonic Retro Sonic Stadium TCZ y a nosotros somos las cuatro fansites de Sonic y Sonic Paradise el único el único sitio de fans de Sonic que no es de habla inglesa el único presente en estos saludos exactamente y no es la primera vez no es la primera vez que Aaron Webber eso quiere decir que Sega no presta atención Sega siempre nos ha prestado atención desde el desde el Sonic Anniversary que tenemos la atención de Sega tenlo por seguro siempre saludos al GameFest y a Diana Radesky también claro sí saludos grande Aaron Webber por acordarse de nosotros así que saludos para él y por supuesto que él nos tiene presente como siempre y también por supuesto tenía en cuenta todo el trabajo que hicimos para ustedes para los fans en este panel en nuestro Twitter en nuestro Facebook y en la página web hicimos una transmisión podríamos decir así un live feed minuto a minuto de lo que iba pasando en el panel incluyendo el boleto de bingo el boleto de bingo llega a Kevin Eva cierto de Last Minutes Continued ex Sonic Rex publica un boleto de bingo que curiosamente tenía cuatro filas y cuatro columnas por lo tanto no se podía jugar bingo ahí y con grandes ideas grandes ideas en las en las celdas que se yo en los espacios y lo leí lo retuiteé por supuesto en el Twitter de Sonic Paradise y en nuestro Facebook y dije oye pero ¿por qué no hacemos uno tomando este concepto pero también agregándole otra fila para que efectivamente se pueda jugar bingo en él y poniéndole otras cositas que sean más de nosotros ideas nuestras y fue ahí donde nació el boleto de bingo de Sonic Paradise y de hecho la verdad si bien las pocas celdas porque creo que pusimos como cuatro celdas nuevas fuera de lo que puso Last Minus Continuum la verdad si bien no las completamos todas nos fue bastante bien porque claro el tema de Big bueno estaba Big aunque creo que también estaba en el de Last Minus Continuum que no se iba a hacer ninguna referencia a la película Tate ahí está lo acertamos y bueno por supuesto yo salí un tarde del trabajo también lo acertamos así que sí tuvimos un bingo la primera línea la primera fila fue un bingo pero la verdad es que fue fue algo más que nada de broma fue algo muy gracioso que a la gente le gustó mucho el tema del bingo de Sonic Paradise en el panel de hecho de hecho lo de referencias a sitio juez de fans esto Sonic Paradise lo acertamos y no lo acertamos claro acertamos que iba a haber referencia a sitio juez pero no acertamos que no iban a poner Sonic Paradise quién iba a esperárselo claro y pusieron Sonic Paradise eso apareció ahí en el slide este que estamos comentando sí pero se hizo referencia a sitio juez de fans sí así que fue dentro de todo creo que fue un buen panel obviamente a nosotros como fans nos hubiera gustado que hubiera más anuncios más cosas nuevas pero la verdad creo que estuvo bastante bien para hacer lo que desde un principio prometió ser que nosotros los fans esperábamos otra cosa bueno cosa de nosotros pero lo que siempre prometió ser el panel era una retrospectiva de Sonic y eso hizo obviamente también se mencionaba que íbamos a ver qué era lo que se esperaba en el futuro para la franquicia vimos poco de eso pero pero algo hubo por lo menos el anuncio del evento especial de aniversario y que esperamos que tenga una transmisión en vivo ojalá para que lo haga si lo tiene ya lo confirmó Aaron Weber de que lo van a retransmitir en vivo así que para ese día podemos hacer como hacíamos antiguamente con el Summer of Sonic ay 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 aquellos tiempos sí esperemos esperemos a ver si que hay un fin de semana sí aquellos tiempos sería genial hacerlo pero vamos a ver cómo se da como en los tiempos del Summer of Sonic pues sí eso y bueno hay cositas así cada vez hacen bromas grumitas con Madeon si a fin a Madeon termina haciendo música del próximo juego del aniversario ahora están también los tipos estos de Hyper Potion que bueno hicieron la música del tráiler pero también hizo música del tráiler para Sonic el Skrillex y no lo inventaron a ningún evento o sea quizás haya algo más de lo que parece o sea no sé si Skrillex la haya hecho y tomaron una pista de Skrillex la pusieron en el tráiler porque no creo que Sega tenga dinero sí era Pangaran que es un tema famoso pero lo que quiero decir es que no es la primera vez que toman música de músicos normales y utilizan sus tráiler pero que no los invitan a sus eventos porque han invitado a esta gente no sí sí recordemos que Sega viene haciéndolo desde hace ya varios años esto de invitar a músicos que son medios indies cierto a aportar lo vimos con Bentley Jones lo vimos con Cash Cash ahora con esta banda Hyper Potion y a lo mejor en el futuro lo vamos a seguir viendo con otras bandas porque eso básicamente es lo que hace Sega regularmente sí pero que quiero decir que probablemente esta gente de Hyper Potion haga música para si no finalize pues al próximo juego de año claro claro es probable es muy probable sí yo creo que por ahí van los tiros miren ahí ya tenemos un detallito más de cómo puede verse el próximo juego y bueno realmente lo que es la charla en sí poco más dijeron así importante yo creo que fue una charla interesante para el que le gusta Sonic pero no es hiper mega fan de Sonic porque la verdad es que enseñaron y dijeron muchas curiosidades y muchas cosas interesantes lo que pasa es que para el fan de Sonic como nosotros pues la mayoría ya las conocimos claro pero fue una charla bastante interesante divertida con memes y bien estuvo bastante bien son curiosas la verdad es que más cosas así vendrían bien porque así la gente conoce un poco mejor la franquicia que últimamente por culpa del internet y por los tiempos y tal parece que Sonic es como el bufón del pueblo como la franquicia de la que todo el mundo se ríe que ya no tiene relevancia que ya no sirve nada más que para reírte de ella de lo malo que son sus juegos por ignorancia fundamentalmente con este tipo de cosas se ve realmente la importancia que tiene Sonic a lo largo de la historia del videojuego y que sigue teniendo así que es algo positivo bueno justamente de ahí vienen los enojos de algunas personas algunos fans más talibanes con esto que se está haciendo en el social media porque claro dicen si Sonic ahora está convertido en el reír de los hardcore gamers porque seguir bajo esa misma senda dentro de los social media oficiales de Sonic burlarse de Sonic eso es lo que piensa esta gente pero es pero es como la manera en que el personaje se puede mantener relevante lo dijo el mismo Aaron Webber en la retrospectiva de Twitch dijo yo llegué al puesto y solicité que me dejaran hacer mis ideas porque mi intención era que la gente tuviera algo con lo que entretenerse en un periodo en el que no habían juegos y es verdad en la misma retrospectiva sale un slide donde en el 2015 no hubo nada y el 2015 fue el año de los memes eso es hay otra cosa yo lo comentaba en un artículo que hice sobre hablando precisamente sobre Webber y todo esto y es que a ver si viene una persona y te insulta te ríe de ti te hace una broma pesada o lo que sea si tú te ofendes le está dando lo que quiere es decir lo que hace es intentar ofenderte hacerte una burla reírse de ti le está dando lo que quiere o sea funciona lo sigue haciendo porque funciona ahora si tú mismo te ríes de ti de ti mismo y esto hablo en general no solo de Sonic ¿quién va a reírse de ti? o sea el que venga a reírse de ti a insultarte para ofender no va a poder porque dice si ya lo hace él mismo y al revés eso lo que hace es que termines cayendo bien a la gente exactamente es decir dice mira este te insultan y se ríe él también es decir no es manera de ofenderle porque si le ofendes lo que hace es que se ría y esta es la táctica de Aaron Webber es como reducir a los que insultan a Sonic para decir oye mira yo soy el primero que se ríe de Sonic yo soy Sonic les deja sin armas claro les deja sin armas claro es que yo creo que el mismo Sonic lo haría si fuese reírse bueno eso también lo mencionaron Webber es parte de la actitud de Sonic Sonic es así Sonic si se extiende en la vida real sería así tipo que no le interesa nada y se reiría de sí mismo se reiría de todo y fue gracioso porque cuando él dijo esto en el panel tú veías a Yujinaka y Itaka Shizuka sintiendo con la cabeza diciendo sí así es eso haría Sonic también lo que pareció curioso es que llevaran a los actores de doblaje y apenas hicieran nada bueno al menos Pollock habló un par de veces con los voces pero Project Lidia apenas hizo nada supongo que como tenían panseado que hubiese un momento de rosa de la pregunta ahí sí hubiera sido un poco más pensaban que iban ahí y iban a tener más peso pero como no hubo al final pues nada claro sí bueno Mike Pollock es que Mike Pollock es genial Pollock es genial Pollock es Eggman es Eggman sí sí claro por supuesto de hecho oh se cayó ah no ahí está ya escuchamos Nirmugin no que de hecho Mike Pollock fue vestido como si se hubiera vestido Eggman con ese traje y Ole está todo ahí bueno él se viste así sí él viste así sí él viste así sí pero es que Eggman iría así seguramente sí seguramente claro una cosa que me resulta curiosa de Mike Pollock es que él ha doblado un multitor de personajes y personajes famosos en series en películas y tal pero realmente solo se mete en el fandom de Sonic sí es que sí es que es que sí es que yo creo que él también también tiene que ver mucho con cómo está conformado el fandom de Sonic es un es un nicho muy especial donde constantemente a él lo están invitando a cosas a actividades donde donde en el mismo Facebook de Mike Pollock tú puedes ver que la gente en etiqueta en fotos de Eggman y todo le preguntan cosas entonces es muy difícil no no entrar en esta mecánica y aparte cuando se ha estado tantos años recordemos que es curioso porque cuando se hizo el recast de las voces de los personajes para Sonic Colors también se hizo un recast para Eggman donde invitaron a Mike Pollock y cuando esto pasó Mike Pollock ya venía 7 años haciendo algo entonces él en el mismo cuenta en la retrospectiva de Twitch él dice bueno básicamente lo que yo hice fue hacer lo mismo que había hecho durante los últimos 7 años y le gustó él venía ya en mucho tiempo metido en esto Roger Craig Smith no ha estado tanto tiempo de hecho incluso yo me atrevería a decir que el que más participa generalmente actualmente con el fandom de Sonic en lo que respecta a las voces de Sonic es un actor que no hace a Sonic desde Sonic Heroes que es Ryan Drummond si es verdad entonces claro Ryan Drummond se quedaba ahí con su papel de Sonic como su gran éxito y lo hace lo hace mucho y oye está bien yo creo que todo el mundo casi todo el mundo le tenemos cariño a a Ryan Drummond claro entonces ahí tú te fijas Roger Craig Smith yo creo que no tanto no porque no quiera sino porque lleva muy poco tiempo haciéndolo pero de todas maneras ha colaborado cuando fue esto que se hizo en esto que hizo Aaron Weber para variar de que el Dr. Eggman tomara el control del Twitter de Sonic bueno Roger Craig Smith también mandó él por las suyas mandó frases de Sonic al Twitter también la participó la broma está que hizo Aaron Weber de que llamaban a un número de teléfono la gente preguntando por un gatito perdido y te respondía eso es brutal eso fue genial y se burlaba y decía hola soy Sonic decía no sé qué y también se burlaba de Sonic 2006 decía ay y ando besando princesas humanas y no sé qué y era Mike Pollock ¿no? y era genial era genial yo creo que Mike Pollock es una de las mejores cosas que ha hecho la franquicia sin duda y además es jovencito así que está exento por menos de momento de la maldición de Esma claro esperemos que durante mucho tiempo si bueno es que también tiene que ver mucho con esto de que por ejemplo en Japón en Japón siempre se contrata la voz de Eggman siempre la hacen ancianos por ejemplo tú ves ahora que murió la voz de Eggman y hicieron un recast del Dr. Eggman que es la voz de Eggman que sale ahora en el juego de las Olimpiadas de Río y es un actor que tiene una edad muy similar a la anterior entonces como que esto se hace en Japón pero acá no acá se contrata Mike Pollock que es bastante joven pero también es porque puede hacer un buen trabajo y es convincente como el Dr. Eggman entonces eso ayuda bastante así que esperamos tener a varios años más a Mike Pollock como el Dr. Eggman para poder escucharlo de hecho la voz de Roger Craig en un principio me chocaba bastante pero ahora me gusta es que fue un cambio muy grande y además el color el tono que era Craig en Colors no pega pero luego lo ha ido variando y ahora sí lo hace mejor y aparte de hecho es mucho más natural de hecho es curioso porque aparte tienes que tomar en cuenta que tú te acuerdas cuando antes de salir Sonic Colors se dio a conocer una cutscene para presentar la voz de Sonic y la voz de Tails pero la voz de Tails es muy similar a la que había antes por lo tanto no provocó nada en la gente pero la voz de Sonic sí porque se dio a conocer creo que era la tercera cutscene de Sonic Colors y la voz de Sonic específicamente en esa cutscene es muy diferente a la que tiene el mismo Sonic en el resto del juego entonces es una voz tan diferente que obviamente la gente le chocó a todos ¿qué es esto? más incluso más incluso que la voz que hizo en esta habitación de Alton Towers check out the consoles no sé qué sí, sí esa voz quedó muy rara la verdad con Chris Smith no me esperaba que encajara como voz de Sonic porque ya lo venía de antes de los Resident Evil que le pone la voz a Chris Redfield y cuando me lo dijeron dije no lo encajo como la voz de Sonic y con Colors la verdad es que dije me confirmas mis sospechas porque es que parece que tiene ahí no sé estrellimiento o algo por el estilo pero la verdad es que últimamente sí va mejorando bastante el tono ha mejorado mucho se ha adaptado bien al personaje y en Boom sí me gusta el resto también que me resulta curioso que el resto de personajes con voz digital no suelen involucrarse demasiado en el fandom las voces de Tails Knuckles Shadow nunca tampoco también tiene que ver Ashley con que las nuevas voces no han tenido tampoco tanta participación porque con este tren que hay de Sonic Unleashed de que prácticamente sea Sonic y solo Sonic pues tiene mucho que ver con eso ahora a lo mejor con Sonic Boom con la serie de televisión han tenido más participación pero en los juegos casi nada si es que Sonic Generations es la parte final cuando hablan todos pero de ahí casi nada y los juegos olímpicos pero los juegos olímpicos gran parte son reutilizaciones de otras cosas anteriores entonces también tiene mucho que ver eso de que no han tenido tampoco tanta participación como sus personajes pero es que antiguamente tampoco no recuerdo ningún actor de ningún personaje que no sea Sonic o Batman que realmente haya sido tipo en el fandom ni nada ni siquiera en la época de Adventure ni nada nada nunca si puede ser pero que también yo creo que tiene que ver con que no no tienen tanta participación y también con que los fans no los no los requieren tanto no los requieren tanto no los buscan tanto como a las voces de Sonic y de Eggman que son las voces principales que han sido así toda la vida los dos personajes principales de la saga entonces creo que tiene que ver también con que los fans no los requieren tanto no los buscan tanto entonces no hay como esta conexión tan grande tampoco será eso no sé pero me resulta curioso a ver si con el juego del aniversario pues un poco más de participación a estas personas o por los personajes al menos o yo no sé tú pero de tener algún con Volvea vea a Nackel volvea vea a Tails volvea a Amy a Tix que por cierto básicamente se puede confirmar ya como un personaje canon del Sonic porque la han metido luego en el Sonic Runner la han metido en el Mario Sonic y yo creo que les gusta bastante al Sonic Team pues espero que se les vea más a menudo en los juegos yo creo que sí no sé si en el Sonic Adventure 3 aparecerá pero pero si al menos se ve como como personaje ya estable dentro del canon de los canon de Sonic porque hay varios aparte de Tix es un gran personaje en todas las apariciones de todos los universos de Sonic es un gran personaje en las apariciones de sus cómics incluso siempre rompe la cuarta pared y dice cosas que no puede decir nadie más la otra vez estaba leyendo la otra vez estaba leyendo una página de un cómic de Sonic Boom me parece y decía así como algo así como estaba hablando con alguien no recuerdo quién y decía algo así como si que te parecería no sé podríamos conocer otros mundos podríamos juntar a Sonic con Megaman y con X Sonic X no la verdad no creo que sea algo que pase de las tres temporadas si lo dice Tix no es genial entonces si es un personaje muy muy genial es Tix en todas las apariciones que si es un personaje estupendo además que ya hacía falta un personaje femenino que no fuera un puto estero tipo claro esta es genial es que este es genial de todos los sentidos tiene un diseño chulo una personalidad chula una utilidad interesante porque es un personaje útil yo creo que ha sido un gran acierto el gran acierto de Sonic Boom en general ha sido Tix si y la serie claro ya bueno en la serie pero dentro en general del universo Sonic Boom lo que mejora lo mejor que ha dado Sonic Boom ha sido Tix si y darle a Mike Pollock la oportunidad de ser más el mismo con Eggman ahí se nota mucho porque ahí es donde tenemos al Eggman de verdad viendo yo creo que es que le dan como rienda suelta ¿no? si venga pues tú eres Eggman interpreta como tú quieras y se ha notado bastante nos han dado al Eggman definitivo si es un Eggman como es Eggman básicamente es Eggman es Eggman por fin es Eggman es Eggman el que crearon originalmente si porque Dean Risto era como muy muy malo cuando estamos así bien profundo aquí tenía y se parecía demasiado serio si se parecía al robot había muerto muy serio Eggman si se parecía al robot Nick de Sonic the Hedgehog de Sadie y M de Sadie que era así muy muy malvado no Eggman no es así no es tan malo Eggman es muy excéntrico él como lo hace Mike Pollock entonces si es un gran aporte yo creo que por eso se ganó el recaso porque es genial el como actor y si le cambian la voz a Eggman yo creo que lo destrozan claro ahora mismo así que no está bien la voz como White Pollock y esperemos que siga así chicos nos quedan 5 minutos para el fin de la hora de Dizzo conclusiones sobre lo visto ayer que tenemos que estar muy pendientes ah y que nos votéis en la siguiente ronda que vamos contra Sonic Retro vamos a morir por favor votad no ya en serio me ha sorprendido mucho que hayamos llegado tan lejos muchísimo pero podemos seguir llegando lejos porque inmediatamente dicen que vamos a perder no le pedimos a la gente porque vamos contra Sonic Retro si pero pero hay chance se han visto más cosas David le ganó golead o sea si puede darse de nuevo para la gente que no sabe el sitio TWSZ News está haciendo una cosa digamos divertida para la comunidad donde está enfrentando tanto sitios web como personajes de Mobius como personajes clásicos de videojuegos de la saga Sonic los está enfrentando en un torneo digamos porque se les dio la gana hacerlo y entre las páginas de la comunidad que participan estamos nosotros ya le ganamos a Las Minions Continu ya le ganamos a Radio Sega y ahora vamos contra Sonic Retro y ir contra Sonic Retro ustedes sabrán que son palabras mayores palabras mayores entonces les solicitamos que estén atentos la encuesta es este viernes si no me equivoco y les solicitamos por favor que estén muy atentos porque la encuesta dura apenas dos horas me parece solo dos horas si solo dos horas y en esas solo dos horas tienen que votar a su participante preferido para que avance la siguiente ronda nos enfrentamos a Sonic Retro es muy complejo pero sabemos que tenemos un fandom muy genial de la comunidad Sonic en español y que nos puede apoyar para ganarle al gigante Sonic Retro yo creo que tenemos chance a lo mejor no tantas como en otras ocasiones pero si tenemos chance y yo sé que con el apoyo de la gente lo podemos lograr así que atentos a nuestro Twitter a nuestro Facebook para que estén pendientes para que voten por nosotros el día viernes cuando se haga esta encuesta para que nos ayuden a avanzar en este concurso de Metallic Madness de TWSZ News oye saludos a la gente de TWSZ News saludos a Tristan saludos a Donnie Donnie grande Donnie Donnie se ganó incluso una mención incluso una mención en el mismo panel es chistoso porque había un había un representante de TWSZ en el panel estaba en la tercera fila y de repente se le acerca Aaron Weber y le dice disculpa ¿tú eres Donnie? no, no yo soy otra persona Donnie no vino hoy ah que pena le iba a decir shut up Donnie y por eso también lo pusimos como parte del bingo y básicamente ganamos porque se marcó así que no saludos a Donnie sé que alguna vez llegué a escuchar este podcast y lo entiende y lo traduce saludos para él también que está invadiendo todos los sitios web de Sonic en español en inglés y en todos los idiomas del mundo sí de hecho en broma le dije que si quería unirse a Sonic para David y preguntó sí que sí que vale que si me afectaban en inglés vale Dios de Dios que se me queda con todo coño sí no saludos a Donnie gran valor la revelación de la comunidad de Sonic en el mundo y lo está haciendo bien está uniendo toda la comunidad como hermano que siempre ha habido muchas guerras internas entre las comunidades gracias a Donnie todos nos llevamos bien con todo porque todos tenemos a Donnie en el equipo así que sí y que es un tío majo la verdad es que buena gente sí así que saludos a Donnie Donnie te mandamos saludos desde acá desde la hora del iriso muy bien chicos hemos llegado al final no sé si alguno quiera decir sus sus conclusiones sobre lo visto ayer en el panel aparte de Ashley bueno yo quería decir un poco que hay que tener en cuenta bien la fecha de cuando sale el nuevo Sonic Boom porque caen justamente una fecha donde se rumorea que la segunda temporada de la serie de televisión podría estar en aire sí yo creo que lo hacen queriendo lo han ido retrasando el desarrollo del juego se supone que está hecho desde hace tiempo y es obvio que el retraso es que coincida con la segunda temporada de la serie pero así lo pueden pulir más claro así que hay que estar atento a eso porque y de por sí podríamos estar afirmando mejor dicho esperando cuando va a salir la segunda temporada sí buen punto yo te lo digo que me encanta ver a Nakai y que si está ahí es por algo así es bienvenido de vuelta a Nakai después de dos o tres podcasts que hemos hecho en la historia de la hora del erizo con el título Volve Naka creo que tenemos Volve Naka 1 Volve Naka 2 bueno al parecer ahora sí nos ha escuchado y ha vuelto claro una cosa así así es señoras y señores hemos llegado al final de la hora del erizo este capítulo especial para comentar lo que fue el panel de ayer del 25 aniversario de Sonic en el SXSW o W gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy y esperamos tener otro podcast pronto ojalá sí si el April Fool dentro de dos semanas coincide con nuestra idea que solo cumplimos una semana de hacer un podcast cada dos semanas claro pues el April Fool lo vamos a tener que comentar porque primero seguro que es una fecha de raid y segundo seguro que allá así que ahí seguramente nos tendrá así es así que muchas gracias a todos que estén bien nos escuchamos pronto chau 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 chau